Tan cerca, Zorek Cejoyer podía sentir en su rocoso corazón que una llamada ancestral de gran poder estaba cerca de su mano. Después de tantos siglos forjando objetos rúnicos y buscando runas perdidas, había desarrollado una curiosa intuición sobre su paradero aproximado. Las runas le llamaban, y ahora podía decir que algo verdaderamente potente estaba cerca. Ni siquiera las runas maestras le erizaban la barba de la forma en que estaba ahora. Sin embargo, algo le decía a Zorek que tenía que darse prisa, pues el tiempo estaba a punto de agotarse. Siguiendo las talladas runas que se encontraban en la imantada piedra rúnica que había encontrado, Zorek Cejoyer había sido capaz de descubrir los pasadizos secretos de los caminos subterráneos. ¿Qué tesoros y reliquias de los dioses ancestrales podían haber sido depositados detrás de esas casi indetectables puertas de piedra? ¿Acaso estaba allí el martillo y la forja de Grunry? ¿Esperando al regreso de un maestro artesano? ¿O había encontrado Zorek la localización oculta de los dólmenes de los dioses? Todas esas preguntas y más corrían a través de la mente del señor de las runas, mientras seguía la carretera subterránea. La imantada piedra rúnica dirigió a los enanos hacia una caverna inmensa, una fisura natural que se abría a un pasillo de enormes proporciones. En el lejano final de la entrada, el camino subterráneo continuaba. El dispositivo rúnico había conducido a Zorek al centro de una de las largas paredes. Allí el ejército había acampado durante tres días mientras Zorek instalaba su poderoso yunque. Usó sus formidables poderes para ayudarle en la búsqueda de las runas correctas o rituales que pudieran abrir la puerta que él calculaba que estaba allí, pero que aún no podía ver. Ya que no podía sacudirse esos sentimientos de malestar, Zorek mantuvo la expedición en formación de batalla, estacionados a cada extremo de la caverna, de cara hacia afuera donde el camino subterráneo entraba en la caverna. Con suficiente tiempo, Zorek sentía en su conciencia que podía descifrar las runas correctamente y abrir lo que él estaba seguro que era una puerta oculta hacia un hallazgo valioso. Pero algo allí le preocupaba. Había detectado una magia desconocida añadida a las runas maestras de su propia gente, sino más bien capas cubriendo la superficie de dispositivos originales. A pesar de que no tenía mucha experiencia con ese tipo particular de escritura, Zorek juró que lo que estaba viendo como pictogramas era algo usado en los reinos humanos de Nehekara, la que era ahora una tierra maldita de muertos. Seguro de que era algo de gran importancia, Zorek ordenó a un solitario girocóptero de la expedición que volara de vuelta a Karakazul para entregar un mensaje al rey cazador. Volviendo a la tarea entre manos, el señor de las runas empezó el arduo trabajo de romper lo que él consideró como extraños encantamientos. Con un golpe sobre su yunque, se formó eco alrededor de la cueva. El señor de las runas resquebrajó el hechizo. Roto aquel hechizo de ocultación, podían verse las runas enanas grabadas a lo largo del vasto conjunto de puertas. Zorek tembló cuando vio que habían perforado la runa maestra de Balaya. Lo que no había esperado ver, era que la entrada principal estaba flanqueada en los lejanos lados de la caverna por el contorno de dos entradas en forma de arco. Estas, Zorek estaba seguro, eran entradas a una sección oculta de la carretera subterránea. Habría tiempo suficiente para estudiarlo después de que hubiera podido abrir las puertas. Ahora, pensó Zorek, su tarea debería ser más fácil, ya que las restantes runas eran de los ancestros enanos. Aunque sus funciones no le eran familiares, nunca había existido una runa que no hubiera descifrado. Con su brusca voz, como un ladrido, ordenó a sus asistentes y aprendices alejarse rápidamente para que consultaran los tomos antiguos. Y el señor de las runas empezó a recorrer con sus dedos la maravillosa artesanía que estaba ante él. Pronto se abriría y los secretos ocultos de la cámara le serían revelados. Justo cuando empezó con el cántico sobre las primeras runas, los símbolos grabados en ambas puertas laterales resplandecieron. Obviamente se habían activado las runas, y los enanos que estaban cerca se distanciaron con temor. Al principio la forma de la puerta oculta fue revelada en la roca, y después antiguas poleas y engranajes empezaron a trabajar. Habían pasado miles de años desde que fuera abierta por última vez, pero con un profundo retumbar de rocas deslizándose, las arcadas de piedras se abrieron deslizándose suavemente. Maldiciones enanas y el sonido de pesadas pisadas le siguieron rápidamente. El ejército de los muertos había llegado. Desde que Neferata abandonara el Pináculo de Plata, el ejército de muertos que la acompañaba creció considerablemente. A sus filas se le unió Krell, marchando al frente de su legión maldita. Muchos de esos seguidores eran muy desagradables para Neferata, como por ejemplo los Strigoi sin honor. Aún así, debido a los acontecimientos recientes, tomó desdeñoso control también sobre estos. Más y más hordas, sin nombre, engrosaban sus filas, levantadas de las fosas comunes que inundaban el abismo del cráneo, animadas gracias al poderoso hechizo de Nagás y vinculadas al servicio de Neferata por sus doncellas personales. La prisa condujo a las fuerzas combinadas hacia el sur, pero incluso a esa distancia Neferata y Krell podían sentir la inquietud de Nagás por su inesperada vulnerabilidad. Varias edades del mundo pasaron desde que Neferata viajase por última vez por esa parte de las montañas del fin del mundo. Pero buscó, con la ayuda de adivinación, la entrada a un túnel secreto que ella misma marcó hace siglos. Krell dirigió el avance, examinando cada garganta y giro en busca de una potencial emboscada. Cuando hallaron la puerta secreta y entraron hacia el subsuelo, Krell preparó a sus tropas como si fueran a asaltar una fortaleza, situando a las criaturas más terroríficas en la vanguardia. La jornada bajo tierra resultó tranquila hasta que llegaron frente a las últimas puertas que había entre ellos y su destino. Neferata describió la gran caverna que había tras las puertas y se enfureció con los retrasos de Krell, que ella consideraba innecesarios. El tumulario insistió sobre un plan de ataque coordinado, irrumpiendo en la gran cámara desde ambos pasadizos simultáneamente. Los vastos paneles de piedra retumbaron a un lado, dando paso hacia los túneles subterráneos a una visión no deseada. Allí, extendiéndose ante ellos a lo largo y ancho de la enorme caverna, había listo un ejército de los reinos enanos. Aunque los barbudos estaban dispuestos en formaciones de batalla, sus regimientos hacían guardia contra amenazas provenientes de más allá del camino subterráneo. Por sus reacciones, no conocían la existencia de esa puerta y obviamente no esperaban la aparición de un enemigo surgido de una pared lateral de la gran caverna. Sin embargo, a diferencia de los goblins, que hacía poco habían huido ante la aparición del ejército no muerto, los enanos se mantuvieron firmes y sus regimientos formaron una línea de batalla para hacer frente a sus enemigos. Sin dudarlo ni un instante, Krell ordenó a los no muertos avanzar, tan agresivo en la muerte como lo había sido en vida. Krell había luchado contra los enanos en muchas ocasiones y supo que debía evitar a toda costa que su ejército quedase taponado en la entrada. En los confines de una lucha de túneles, el tipo de pelea que favorecía a los enanos los no muertos no tendría ninguna posibilidad. Mientras Krell comandaba un regimiento tras otro para formar dentro de la gran caverna, Neferata advirtió en su lugar un grupo diferente de enemigos. Un grupo de enanos que quedaron atrapados entre las emergentes fuerzas no muertas, tratando de abrir la misma puerta por la que ella quería entrar. Mientras Krell estaba más concentrado con el ejército, desfilando frente a él, ella sabía que a los enanos no se les debía permitir abrir esas puertas encantadas. Aunque solo pudo adivinar la naturaleza de las runas inscritas, de aquel arco de piedra y de los tesoros guardados en su interior, supo instintivamente que contenían un gran poder. Si los enanos desataban ese poder contra su ejército no muerto, todos serían destruidos. Neferata caminó por un lado de la entrada con sus doncellas, permitiendo que las tropas tras ellas fluyeran de acuerdo a la dirección que tomaba Krell. Sin embargo, por su propia cuenta ordenó a Aimentet y su guardia personal destruir a los enanos que trabajaban en la puerta oculta. La muchedumbre de enanos cerró filas, con la esperanza de taponar las entradas desde los pasadizos. Pero fueron muy lentos. Las fuerzas de Krell formaron rápidamente dentro de la caverna para enfrentarse a sus enemigos. A la vanguardia de la punta de lanza de la derecha se hallaba Krell con el negro pendón de su legión maldita ondeando en las corrientes de los túneles abiertos. Luchó por primera vez contra los enanos desde hacía miles de años atrás, en una época muy diferente cuando era un paladín mortal de los dioses del caos. Y desde entonces ha asesinado reyes enanos, aniquilado clanes enteros y saqueado algunas de las más grandes fortalezas enanas jamás construidas. De hecho, había sido decisivo en el asedio de Karak Ungor, la primera gran fortaleza enana en caer. Ya sea caminando sobre o bajo la tierra, pocos han matado más enanos que el propio Krell. Los enanos por su parte no pudieron hacer mucho más salvo identificar al rey tumulario enfundado en la armadura roja de un señor del caos. En cuanto lo vieron supieron contra quién se enfrentaban, pues entre los enanos los agravios pasaban de una generación tras otra, como atesoradas reliquias familiares. Siete veces fue anotado el nombre de Krell cuando era mortal en el gran libro de los agravios. El registro definitivo de todos los agravios contra la raza enana que se guarda en Karazakarak. No obstante, esas líneas fueron tachadas ya que aquellas deudas de sangre fueron saldadas tras la muerte de Krell durante el asalto fallido a Karakadri. Milenios después de su muerte, el mortífero guerrero fue desenterrado de su fría tumba por el gran nigromante, por quien ha luchado desde entonces, lo que le ha valido una veintena más de entradas en el libro. El enfrentamiento entre ambas líneas de batalla fue verdaderamente feroz, porque los enanos estaban luchando contra un odiado enemigo que osaba invadir el legendario hogar de sus ancestros. Los enanos tajaban fila tras fila de esqueletos y su superior coraza aseguraba que pocos de ellos cayeran. Cualquier otro enemigo se habría desmoralizado y huiría de aquella tala incesante, pero los esqueletos continuaron impasibles e indiferentes, rellenando los huecos impávidamente mientras sus camaradas eran cortados a cachitos. Lentamente, las formaciones no muertas fueron de vuelta hacia los túneles por los cuales los refuerzos seguían derramándose. Aún así, no todo iba bien para los enanos. Nada sobrevivía ante Krell. Mientras los guerreros esqueleto de la legión maldita caían como trigo bajo la guadaña, el señor tumulario blandía su terrible hacha con sus hojas negras, portando la ruina a los enanos cercanos. Abatió a Borrak, piedra sangrienta, y a su hermano, Borrak, antes de partir en dos al estandarte del clan piedra sangrienta. Zorek comprendió el reciente disturbio en los vientos de la magia. Las tormentas mágicas y los demonios caminando por el mundo eran un mal suficiente, y que encima, en estos días, coincidiera con aquella oleada de magia negromántica, presagiaba algo mucho peor. Y Zorek se preguntó, ¿acaso un ser borrado de la faz del mundo de los vivos largo tiempo atrás había regresado? La poderosa magia letal en el viento auguraba calamidad colmada de más calamidad. Sin duda, se acercaba una nueva era de la aflicción. Había descifrado dos de las tres runas de abertura cuando su trabajo fue interrumpido. Si bien la mayoría de su ejército había ignorado a su pequeño grupo de ayudantes, varios regimientos de esqueletos avanzaban directos hacia ellos. En la mitad de estos no muertos había un trono del aquelarre. Los ojos de las vampiresas sentadas sobre este eran rojo brillante y sus bocas salmodeaban un hechizo infernal. Zorek alzó su martillo rúnico y golpeó su yunque rúnico con un tañido resonante. Tras horas de lucha, la batalla llegó a un punto muerto. Al principio los enanos aprovecharon cada ventaja, pero a medida que avanzaba la batalla, el fuego de sus corazones se apagaba poco a poco, pisoteado por los implacables e imparables no muertos. La furia inicial de los enanos fue reemplazada por sombría determinación y el deber de resistir por sus parientes y su reino ancestral. Los enanos se hicieron fuertes en su flanco derecho. Liderados por el señor del clan Kragson y su guardia de hierro, un regimiento compuesto por rompehierros, cada uno de ellos ataviados por una pesada y casi impenetrable armadura rúnica, empujando a las regiones esqueléticas de vuelta a los túneles del camino subterráneo. Allí, en los estrechos límites de estos túneles, la guardia de hierro estaba en su elemento, capaz de formar un recio muro de escudos y armaduras de Gromrell, creando una barrera más poderosa que cualquier otra puerta existente. Contra estos luchadores de túneles sin igual, los no muertos no podían pasar y eran masacrados en tropel. El flanco izquierdo de los no muertos fue obligado a retroceder. Únicamente Krell evitó que fueran expulsados de vuelta a los túneles por los que habían venido. A pesar de sus atroces hachazos, incluso Krell no había podido resistir mucho más si no hubieran llegado refuerzos de un túnel cercano del camino subterráneo. De allí surgió encorvada la monstruosidad con alas de murciélago y sobre ella se hallaba montado Drúthor, el rey estrigoy del túmulo lúgubre. Tras su decadente señor iban a huyentes vargulfs y manadas de necrófagos. Con gran estruendo golpearon las líneas de los enanos, reforzando el frente de Krell y ayudándole a avanzar de nuevo. Con tan solo sus ayudantes y un regimiento de la hermandad del yunque para apoyarle, el señor de las runas estaba apartado del resto de la multitud de los enanos. Aún así se mantuvo frente a las puertas con la esperanza de poder activar las runas de apertura. Si tan solo pudiera entrar y desatar el poder que permanecía en su interior, podría aniquilar a todos los no muertos juntos. Estos pensamientos fueron apartados rápidamente al verse Zorek y la hermandad abrumados por los no muertos. Demasiado ocupados estaban como para pensar en runas. Una y otra vez golpeó el yunque rúnico, librando relámpagos que fulminaban a los esqueletos que se acercaban. La caverna entera resonaba con el eco de los poderosos mazazos. Y ese estruendo tenía un profundo efecto sobre los enanos, blindando sus corazones con acero, recordándoles su deber con sus ancestros y haciéndoles permanecer firmes ante sus enemigos. A Neferata y a su aquelarre de doncellas les costó responder al herrero rúnico enano. Si seaban de rabia al ver sus encantamientos contrarrestados, prácticamente cada espeluznante hechizo bloqueado como si el propio aire crepitase con energías disipadoras. Solamente tuvieron éxito a la hora de levantar a los muertos, en parte gracias a que el aquelarre al completo entonase esas repugnantes letanías. Pero incluso con eso, la mitad de sus intentos fueron frustrados, rompiéndose contra un poderoso muro de resolución. Sobre el campo de batalla, algunos muertos volvían a alzarse, pero otros, tan solo medio animados, deambulaban unos pocos pasos antes de caer, retorciéndose de vuelta a la nada. Zorek, un maestro del arte de anular la insidiosa magia del enemigo, no estuvo solo protegiendo a los enanos contra los ataques arcanos. Las runas sobre las puertas ocultas resplandecieron radiantemente, brillando a través de la penumbra subterránea. Niferata se dio cuenta de que sus fuerzas estaban perdiendo y que era improbable que la magia de su aquelarre fuera suficiente para decantar la batalla a su favor. Sabía que debía encontrar la manera para que sus doncellas pudieran manifestar sus poderes negrománticos. Aunque para ello, primero debían hallar el modo de debilitar la condenada resistencia mágica enana. Pensó que ya era hora de que aquella asquerosa criatura pagase por su insolencia. Niferata entonces envió a Imentet hacia el señor de las runas. Pero la favorita de la que elarre evitó combatir personalmente, impulsando en su lugar a su guardia esquelética hacia los enanos que guardaba en el yunque. Mientras que este asalto impidió cualquier intento de abrir la puerta, resultó ser demasiado débil para hacer demasiado daño a los enanos fuertemente blindados. La misma Imentet trató de potenciar mágicamente los esfuerzos de sus súbditos, pero ella también descubrió que cada hechizo se rompía contra la indómita fuerza de voluntad del viejo señor de las runas y la potente burbuja protectora que rodeaba la runa de balaya sobre la puerta. Mientras tanto, los enanos enviaban huesos volando tras la barrera arcana con cada hachazo. Aquello ya era demasiado para Niferata, que con un aullido de furia ordenó avanzar a sus doncellas. Al parecer, tendrían que encargarse ellas mismas de destrozar a los enanos. Las hermanas pálidas desenvainaron sus espadas de hielo. Tras ellas marchaba Niferata sobre su terror abismal con sus ojos llameantes. Mientras los esqueletos solos no conseguían abrirse paso dentro de las líneas enemigas, el aquelarre de doncellas era otro tema aparte. Se movían demasiado rápido para ser seguidas por el ojo de los enanos. Unos borrones que acababan en chorros rojos cuando sus espadas, garras y colmillos rajaban a sus enemigos. Incluso el muro de escudos y las impenetrables armaduras eran inútiles cuando manos rematadas en garras tanteaban yelmos de cara descubierta y desgarraban gargantas. La hermandad del yunque fue exterminada aquel día. Solo Zorek, acompañado de sus aprendices y asistentes, peleando por sus vidas cuando los muertos fueron a por ellos. El último de los ayudantes de Zorek pereció con su cabeza arrancada de su cuerpo. Cuando la marea de vampiros sedientos de sangre le alcanzó, Zorek dio un desesperado martillazo contra el yunque e iluminó como un faro aquella oscura caverna. El tremendo impacto tañó como el trueno. Una bofetada de sonido que hizo temblar el camino subterráneo y a la mismísima montaña una gran corona de relámpagos en cadena iluminó completamente la caverna. Zorek acribilló de nuevo al enemigo con su martillo de trabajo mientras tras él llegaban nuevos regimientos para ocupar el lugar de los caídos. Nunca en todos los años del señor de las runas había presionado tanto el arcaico yunque con esa oleada de poder que arrasó o hizo volar a todos sus contrincantes. El señor del clan Crackson y su guardia de hierro bloquearon con tanta eficacia el pasaje oriental que el viejo luchador de túneles envió a sus formaciones restantes de vuelta a la caverna principal para ayudar a Zorek. Los portadores de grandes hachas llamados trenzas largas y los únicos matadores de la expedición alcanzaron la posición de Zorek. Allí formaron una nueva línea de batalla ante el asediado señor de las runas proporcionándole su primer momento de respiro. Con su armadura desgarrada y sangrando por una multitud de heridas, Zore cantó el himno rúnico. Un profundo y solemne cántico que hizo resplandecer el yunque rúnico y a la gran puerta de balaya. Y la gran puerta se abrió hacia adentro. Con irreflexiva resolución los esqueletos continuaron su avance sintiendo que era su última oportunidad de evitar que los enanos accedieran a sus tesoros. Neferata ordenó un asalto final. Zorek Cejoyerro fue bañado por un poder ancestral que nunca había sentido. Sentía que un golpe de su martillo era capaz de aplastar la cima de una montaña. Algo en el interior de la cámara le llamaba, suplicándole premura. Y entonces, en ese preciso instante, el arrugado y viejo señor de las runas, al final lo supo. La tranquila y suave voz de balaya le habló, no con palabras, pero sí con un profundo entendimiento. Pensamientos susurrados de sabiduría ancestral acudieron a él. De maestros de las runas olvidados hacía demasiado tiempo. Los secretos al fin le eran revelados. Así se dio cuenta de qué clase de reliquia permanecía en el interior de la cámara secreta. Podía sentir que un dios ancestro, la gran madre de su pueblo, estaba al alcance de su mano. En aquel momento entonó el final de la canción de la runa y con un crujido las puertas que guardaban la arca perdida de balaya se abrieron. La desesperación crecía entre los enanos de la expedición de Zórek desde que Drúthor, el rey estrigoi del túmulo, salió del túnel con su engendro de terror causando estragos. La artillería enana emplazada en el extremo más alejado de la caverna trataba fervientemente de atravesar de un cañonazo a la monstruosa bestia. A pesar de disparar y recargar sus máquinas de guerra con gran habilidad y fervor, sólo tuvieron éxito en llenar la caverna con el humo negro de la pólvora y en agujerear las correosas alas del monstruo. Su último disparo llamó la atención de la bestia. Abriendo sus fauces plagadas de colmillos el engendro del terror, desató un chillido sobrenatural que hizo caer a las dotaciones del cañón sobre sus rodillas, con sus oídos sangrando. Descomunales garras esqueléticas barrieron los cañones enviando trozos de cuerpos, ruedas y barriles rotos a través del suelo de piedra. Mientras su abominable montura desplegaba totalmente sus alas, Druzor soltó un espeluznante grito de victoria. Los enanos restantes fueron empujados constantemente, manteniendo firme una línea alrededor de Zorek que se encontraba frente a las puertas abiertas. La tregua traída por el tremendo mazazo al yunque rúnico únicamente otorgó el tiempo justo para que el señor de las runas abriera el portal. Ahora las legiones de esqueletos, así como Neferata y su furioso aquelarre de vampiresas, volvían para acosarlos. Solo en el túnel del extremo norte, la guardia de hierro aún resistía. Krell no esperaba atravesar a los rompehierros, así que simplemente dejó que los secuaces suficientes mantuvieran al formidable regimiento clavado en su lugar. Mientras tanto, el resto de su fuerza se adentró en la caverna y se sumó a las fuerzas no muertas que acosaban a Zorek. Krell alzó su hacha y la ablandió para la matanza. Y entonces, no uno, sino dos nuevos ejércitos se unieron a la refriega. Desde el túnel vacío del flanco izquierdo de los enanos, llegó el retumbante toque de un cuerno. No era un sonido cualquiera, sino que se trataba del producido por el cuerno de las tormentas del rey cazador, el cual todo guerrero barbudo de Caracazul conocía y amaba. Una y otra vez llegaban aquellas fabulosas notas, y los corazones de los enanos se llenaron de renovadas fuerzas para luchar. Desde allí llegó el rey cazador, ataviado para la batalla y custodiado por su guardia real de martilladores. El viejo rey recibió el mensaje de Zorek, el señor de las runas, había encontrado un poderoso artefacto y necesitaba refuerzos. El rey cazador marchó velozmente, eligiendo cuidadosamente una docena de regimientos para acompañarle por los olvidados caminos subterráneos. No esperó encontrar a Zorek acosado por los no muertos. Pero eso no hizo que el rey se detuviera. De hecho, hizo sonar su legendario cuerno de batalla no como un anciano rey consumido por la tragedia, sino como un extraordinario guerrero en su excelencia. Zumbando por encima de las cabezas de sus camaradas, voló un escuadrón de girocópteros con sus pilotos impacientes por llevar sus máquinas hacia la gran caverna, donde su alto techo les permitía maniobrar. Regimiento tras regimiento de enanos con semblante sombrío avanzó desde el túnel tras ellos. Entonces la batalla volvió a dar comienzo. Más encarnizada que nunca. Incluso con la llegada del rey cazador y las huestes de Caracazul, los enanos aún se veían superados en número. No obstante, ellos eran más hábiles en la batalla y desde que Zorek abrió la gran puerta de la cámara oculta, luchaban con renovada resolución. El segundo de los ejércitos, sin embargo, no era procedente de los reinos enanos. Y no llegó, con el aviso de un cuerno. El segundo ejército estaba liderado por Grulsik, el caudillo de la tribu Garraluna, furioso tras el desastre en la batalla del abismo del cráneo. Cuando acabaron de huir a las profundidades de las cuevas, los goblins se unieron una vez más. Grulsik se encontró con que habían sobrevivido más pieles verdes de los que pensaba. La mitad de sus congéneres desaparecieron en el encuentro anterior, ya sea por muerte o deserción. No obstante, el núcleo de la propia tribu se mantenía, así como los remanentes de otras tribus y muchos de los trolls que le acompañaban. No era una chusma abatida y vencida, sino un gran grupo de pieles verdes ansiosos por saquear y por una buena pelea. Eso sí, siempre y cuando sea una pelea inclinada a su favor. El rastro de los no muertos fue muy fácil de seguir. Grulsik sacó la conclusión de que podría sacar más beneficio si merodeaba tras la hueste de los muertos, seguramente para rebuscar entre las pilas de los restos que cayeran de nuevo de los inanimados. Supuso que los muertos no tenían ningún interés en los saqueos y podían aprovechar para hacerlo por ellos. Cuando el rastro de los no muertos los condujo vía subterránea hasta una puerta claramente disimulada en el acantilado, las promesas de riqueza aumentaron. Grulsik era un goblin nocturno y al igual que todos los de su raza, reconocía la factoría enana. Él y muchos otros de su ejército han deambulado por minas y túneles construidos por los enanos, pero siempre han mostrado señales de haber estado largo tiempo abandonados. En cambio, estos permanecían intactos y Grulsik no dudó de que estos caminos ocultos los llevarían hasta tesoros que sabía que los zaponez acumulaban. Los Piles Verdes caminaron con cierta cautela. La intención de Grulsik era evitar la pelea y descender al campo de batalla una vez acabada solamente para rapiñarlo todo. Ese era el plan. Sin embargo, cuando abordaron los túneles gemelos que conducían hasta donde seguramente se estaba desarrollando la batalla, Grulsik perdió el control. Los rebaños de garrapatos de la garraluna captaron el olor de sangre enana y saltaron al frente. Hubo un breve momento en el que Grulsik consideró seguir sus instintos, dar media vuelta y esperar a que se presentase una ventaja mejor por sí sola. Pero la posición del caudillo ganó a su instinto. Con estúpido orgullo, Grulsik ignoró su tendencia de autoconservación y ordenó cargar a las peñas dispuestas a hacerlo. Tras unos pocos bramidos, él mismo se unió a la melé e intentó presionar hacia la gran caverna. El túnel situado más al norte, hacía rato que la guardia de hierro se mantenía firme contra el asalto de los esqueletos. A juzgar por la conmoción más allá de la entrada del túnel, el señor del clan Crackson, supo que algo más ominoso se acercaba. Una marea de garrapatos que estalló a través de los no muertos restantes y su salvaje arremetida cedió el muro de escudos. Tal fue la resolución de la guardia del hierro, que podrían haberse mantenido firmes de no ser por la llegada de Grulsik poco después. La propia banda del caudillo goblin nocturno, los Luna Chiflada, se apiñaron en la pelea pinchando con las lanzas contra todo aquello que tuviese barba o que no fuese verde. También eran luchadores de túneles expertos. Miembros de las peñas de las filas de la retaguardia empujaron hacia adelante para lanzar redes con las que enredara a los enanos, como le pasó al propio Crackson, que quedó atrapado y fue lanceado por cientos de lugares y rematado por el propio Grulsik al conseguir colarle el golpe de gracia a través de la mirilla del yelmo. Lo que vieron cuando llegaron al vasto salón subterráneo fue un puro pandemonium de batalla encarnizada por Doquier. Legiones esqueléticas batallando contra enanos armados con martillos de guerra y ateaviados por brillantes armaduras de Gromrill, arcos voltaicos restallando del yunque rúnico y girocópteros planeando en lo alto descargando siseantes nubes de vapor y retumbantes disparos. En esta vorágine de combates se zambulleron los pieles verdes. Cacareantes fanáticos giraban a través de los apelotonados cuerpos, partiendo esqueletos tan a menudo como abollaban armaduras enanas. Trolls cuyos minúsculos cerebros eran incapaces de absorber la complejidad de la batalla y a su alrededor tiraron de garrotes y recurrieron a darse un festín con las abundantes bajas. Nadie estaba a salvo en toda la caverna. Tan pronto caía un enemigo, otro surgía amenazante por detrás. Los goblin nocturnos saltaron desde las sombras y los esqueletos se animaron nuevamente listos para volver a atacar. En el centro, Neferata y sus doncellas presionaban contra los enanos donde estaba antes Zorek del cejoyerro. Mientras Imentet derribaba al último de los barbas largas, la propia Neferata despachó a los restantes matadores de la cresta naranja. Zorek, viendo que su perdición se cernía sobre él, descargó un poderoso golpe a dos manos contra el yunque al rojo vivo, y la potente magia que contenía en su interior atronó de nuevo. Arcos de poder arcano atravesaron limpiamente a Imentet, destrozando su trono de aquelarre en miles de astillas y dejando a la vampiresa suspendida en una orbe de rayos vivientes. Quedó tendida sacudiéndose por las chispas del orbe que quemaron su cuerpo hasta que no quedó ni una gota de polvo de est. Al contemplarlo, Neferata aulló de manera terrible. Tan potente fue el martillazo que soltó Zorek cejoyerro sobre el yunque rúnico que hizo que el suelo se agrietara. Grietas también surgieron en el propio yunque rúnico, reliquia de un reverenciado pasado. Con sus ojos marrones llenos de preocupación, Zorek soltó su martillo y raudo posó sus manos sobre la reliquia, más preciada que el oro e incluso que sus propios hijos. Tal y como temía, una grieta irreparable se extendía a través del sólido metal. El próximo tañido del yunque sería el último. El señor de las runas lanzó un angustiado gemido. No había artesanía en el mundo capaz de reparar aquel daño. En su desesperación, Zorek no vio la rápida llegada de una furiosa Neferata. En el último instante, Zorek oyó la siseante furia de la vampiresa a la carga, aunque ya era demasiado tarde. Incluso mientras alcanzaba su martillo, el enano fue apuñalado por la daga de Azabache, alzado bien alto en el aire y arrojado a una de las fisuras de su propia magia. Temible en su furia, Neferata lideró a sus doncellas restantes para barrer a los goblins nocturnos que emergían del túnel del norte. En otro lugar de la caverna, los recién llegados de Karakazul eliminaron a los no muertos ante ellos cuando algo repugnante se alzó para responder al desafío lanzado por el cuerno del rey cazador. Drúthor, el rey estrigó y trató de apagar la floreciente esperanza de los enanos. El perverso vampiro clavó sus espolones en los putrefactos flancos del engendro del terror, apremiando para que la bestia avanzase. Se elevó hacia las alturas de la caverna antes de dirigir a la criatura en un veloz picado contra el rey y su estandarte. El rey cazador divisó a la monstruosidad que se acercaba sin temor alguno. Sopló su cuerno una última vez antes de blandir el gran martillo de Karakazul, forjado con el gromril más puro. Las runas inscritas en el martillo brillaron en el lóbrego subterráneo, porque fue construido para batallas como esta. Permaneciendo orgullosamente junto al rey estaba su sobrino, Catheril, un joven señor barba nueva que portaba el gran estandarte de Karakazul. Alrededor de ellos se encontraban los martillos negros, corpulentos enanos, que formaban la guardia del rey. Negro, como una nube de tormenta de pesadilla, el engendro del terror cayó en picado, chillando a su llegada. El rey cazador golpeó con un molinillo, retrasando el pesado golpe del martillo en el momento justo para imprimir toda la fuerza contra las estridentes fauces de la criatura no muerta. Y con este único golpe, el vasto engendro del terror cayó cuán largo era. Roto el horrible poder que animaba a aquella carcasa muerta desde hacía tiempo. De la ruina de huesos y a las torcidas salió caminando Drúthor, con sus garras completamente extendidas. Antes de que el horror ancestral pudiese desatar su furia, fue abatido y quebrado por la guardia personal del rey, los martillos negros. Drúthor trató de sofocar la esperanza de los enanos, pero su espectacular destrucción causó el efecto contrario. La caverna resonó con los vigorosos vítores y las rudas imprecaciones de los enanos. De hecho, el fuego de la batalla ardía en los corazones de los enanos y podrían haberse abierto camino a través de todo el ejército no muerto de no haber sido por los goblin nocturnos. Mientras que ni las ponzoñosas garras de los necrófagos ni las espadas oxidadas de los esqueletos podían herir a la bien defendida guardia real, dos fanáticos blandiendo bolas con cadenas les atravesaron partiendo huesos y armaduras de Gromrill por igual. Fueron asaltados por la retaguardia por dos peñas de goblin nocturnos que tropezaban entre sí en su prisa por asesinar a los enanos. Enfurecidos por el traicionero ataque y por la simple prisión de los pieles verdes, los martillos negros se giraron para demoler a sus enemigos. Mientras los enanos descargaban su odio ancestral, no advirtieron que Krell redirigió todo el poder de sus legiones envolviendo la retaguardia enana con la legión maldita. Los martillos negros lucharon como los héroes de antaño, con sus majestuosos martillos de guerra aporreando varios enemigos con cada pesada oscilación. Alrededor de sus reis se encontraban y el estandarte de Caracazul brillaba y resplandecía, orgulloso, en la tenue luz de la caverna. Por cada enano caído, una docena de enemigos eran derribados. Aquellos goblin nocturnos cuyos cuerpos no fueron quebrados por los martillos dieron media vuelta y huyeron, sin osar permanecer ante la furia de los enanos. Una vez más, el cuerno de las tormentas de Caracazul resonó, pero su profundo zumbido no convocó más refuerzos al rey cazador, solo más no muertos. El peso de los no muertos sepultó a la turba enana, pero especialmente la guardia personal del rey se llevó la peor parte de la arremetida. Una y otra vez, los ceñudos enanos golpearon las oleadas de guerreros esqueleto, barriendo sus filas que incluso a los más resistentes de ellos se les cansaron los brazos. Sintiendo cada vez más sus pesados martillos de guerra con cada golpe, lucharon como auténticos hijos de Grunghny. Y hubiesen soportado aquella lluvia de lanzas y espadas de no ser por Krell. Krell no tuvo otra opción que unirse a la contienda. Así, la legión maldita se adelantó, caminando sobre los huesos rotos amontonados de sus predecesores. En un instante el propio rey cazador abatió al estandarte de la legión maldita, partiendo el estandarte ya su portador de un potente martillazo. A pesar de que el anciano rey estaba fatigado, cuando vio la armadura roja de Krell, frente a él, se abrió paso a la fuerza con el fin de enfrentarse al altísimo señor tumulario. Sintiendo enemigos intercambiaron golpes, cada uno de ellos capaz de derribar un árbol grueso. Ninguno cedió terreno, hasta que ambos pusieron todas sus energías en un único golpe devastador. El martillo de Caracazul aporreó la armadura de Krell, poniendo al señor tumulario de rodillas. Pero el verdadero golpe final lo dio Krell. Su hacha retorciéndose de poder oscuro a lo largo de sus filos, no solo segó la larga barba del rey cazador, sino que también cercenó su cabeza. A pesar de estar magullado y sangrando, el viejo señor de las runas era tan duro como las raíces de la montaña. A pesar de tener el cuerpo roto, logró agarrarse al borde de la grieta, reptando por el suelo de piedra con su sangre, dejando un rastro tras él, hasta que alcanzó su amado yunque. Una última vez alzó su martillo, Klaz Bracac, y con su brazo lo golpeó. Con un crujido como el tañido ensordecedor de los propios cielos, la hazaña se completó y el yunque rúnico se partió en dos. Arcos de poder en bruto, rayos de pura venganza, y un estallido sísmico de conmocionante fuerza explotó de golpe. Y de esta forma, la batalla en la puerta de Balaya tocó su fin. Neferata salió por sus propios medios, de los escombros, al tiempo que veía a los enanos restantes, realizando una retirada organizada, llevándose consigo a su rey muerto, de vuelta al camino subterráneo. Necios tozudos, canallas testarudos, les chilló antes de recobrar el control de su enfado. Sacudiéndose el polvo de su ajado vestido, supo que la culpa era suya. Debió arrancarle la cabeza a Zorek. De algún modo, a pesar de destriparlo, el maldito señor de las runas se las arregló, para arrastrarse hasta su maldito yunque rúnico, y había intentado demoler la caverna entera. Como todos los enanos, pensó con la rabia todavía retorciéndose en sus adentros, rencoroso hasta su último aliento. Neferata examinó el daño ocasionado alrededor del cráter ennegrecido ante el que se hallaba el yunque. El ejército no muerto estaba hecho añicos, aunque aquello no importaba, podía alzarlo de nuevo. Krell advirtió con fastidio, estaba vivo. Krell se alzó de los escombros con movimientos pausados, según advirtió Neferata. Fuera cual fuera el golpe propiciado al señor tumulario, tuvo que ser duro. ¿Cómo podría usar esta debilidad en su beneficio? Habría resultado más sencillo que el señor tumulario hubiese sido destruido, pensó. Así, el mérito de asegurar la vuelta de Nagas sería solamente de ella. Pero aún hay tiempo, musitó finalmente. bomba las cáncer en el del continente. Bueno, tanto debido que el señor tumulario hubiese sido abbastecido en el las que se halló fatto, que se ha convertido en las cáncer en flore dos jugadores se halló en las şeyです.